Sabemos que el origen de los dinosaurios ocurrió a principios del Triásico, hace unos 245 millones de años. La gran mayoría de los dinosaurios aparecieron a finales del periodo Triásico, momento en el que el Pangea se dividiría en dos debido a una serie de terremotos y erupciones volcánicas. ¿Pero sabes tú realmente por qué estos gigantescos animales se extinguieron? Mientras muchos científicos siguen afirmando que la causa de su extinción total se debió a un asteroide, un reciente estudio sostiene una teoría diferente. Un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, afirma que los dinosaurios fueron asesinados por un cometa. Los especialistas afirman que una parte de una cometa se estrelló con la Tierra hace más de 66 millones de años para formar el cráter Chitsulub, que se encuentra en la península de Yucatán, en el México actual. El tremendo impacto originado por ese cráter fue el gran responsable de la destrucción del paleógeno Cretácico, que mató no solo a los dinosaurios, sino también a muchas otras especies de animales que habitaban el mundo por entonces. Se suponía que era una vista hermosa, pero la diversión terminó cuando la roca cayó al suelo, por lo que queda claro que un trozo de cometa fue el culpable del exterminio masivo de los dinosaurios y de muchos animales más, y no un asteroide como han planteado muchos científicos, manifestó Abraham Lloyd, profesor de ciencias de la mencionada casa de estudios norteamericana. El cometa es una pieza de basura espacial hecha principalmente de gas congelado, mientras que el asteroide es una pieza de roca que se encuentra más comúnmente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, explicó el profesional. Según el estudio, la probabilidad de que un asteroide de al menos 6.2 millas de diámetro cause un evento de choque en Chitsulub es de 1 cada 350 millones de años. Además, señala que los cometas longevos que orbitan cometas de más de 200 años, capaces del evento Chitsulub, son significativamente más raros, de hecho tienen lugar cada 3.8 a 11 mil millones de años. Según Lloyd, a medida que el cometa se desplazaba desde la nave Orr hacia el sistema solar, la atracción gravitacional de Júpiter podía golpearlo, por lo que contaba con la suficiente velocidad como para poder llegar a la luna. Júpiter funciona como una máquina de pimba, cuando algo está cerca puede golpearlo. Tan pronto como llegó al sol, su atracción gravitacional podría dividir la pila en muchos pedazos y con más piezas de cometa. Este cuenta con 10 veces más chances de golpear la tierra cuando las piezas se alejan de la tierra. Dado que estos cometas del periodo prolongado pueden tardar hasta 200 años en orbitar alrededor del sol, los expertos lo bautizaron como rumiantes solares. Cuando hablamos de estos rumiantes solares, lo importante no es tanto que se derritan, que afecta relativamente poco a la masa total, sino el hecho de que al estar tan cerca del sol, la parte más próxima del cometa es sometida a una mayor fuerza de atracción gravitacional que la que está más alejada, lo que genera una fuerza de marea que a su vez provoca que el gran cometa se rompa en fragmentos más pequeños y al salir de la órbita existe una probabilidad estadística que impacte contra la tierra, relató Lowick. Por su parte, no son pocos los científicos que manifestaron su disconformidad con los resultados de este nuevo estudio y continúan afirmando que fue un asteroide el que realmente originó al cráter Chitsulu y no un cometa. El cometa también sería demasiado pequeño para crear un cráter de ese tamaño, ya que el estudio estima que el tamaño del cometa es de aproximadamente 4 millas. Cuando el cometa debe tener al menos 7.5 millas de ancho para formar un cráter del tamaño del Chitsulu y con un pequeño trozo de cometa es absolutamente imposible, ya que el cráter tendría al menos la mitad del tamaño del impacto, expresó Natalia Artemio, investigadora principal del Instituto de Ciencias Planetarias. Estadísticamente es significante la frecuencia con la que un asteroide o cometa golpea la tierra para crear tal efecto. No es posible que esto sea aproximadamente cada 350 millones de años, ya que tuvimos un evento hace 66 millones de años. caball Deepanda Seguida Proc the Qu insulin Seguida Sielia Lo L Lo 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 Bl